No ha sido proclamado oficialmente por la Junta Central Electoral, pero ya todos los partidos se reconocen que Luis Sabinader ha sido escogido como presidente de la República Dominicana. Recuperó su discurso de anoche para escuchar los puntos esenciales a los que se refirió. Hoy es un día muy especial para todos los dominicanos. Nuestro país ha dado un firme paso de avance hacia su democratización, institucionalidad y desarrollo. Los dominicanos hemos dado hoy una hermosa demostración de civismo. Nos hemos reiterado ciudadanos de una misma nación. Este día vencimos el temor con la esperanza y la duda con la determinación. Esta noche salvamos el futuro porque ejercimos el cargo más importante en una democracia, el cargo de ciudadanos, el cargo de ir a votar. Por eso, sea nuestro mayor reconocimiento a cada ciudadano y ciudadana de nuestro querido país. Muchas gracias por su comportamiento democrático. Ganamos, hoy ganamos. Pero nunca olvidaremos a quienes debemos esta victoria. Esta victoria se la debemos a ustedes, al pueblo dominicano. Por eso, esta noche, ganamos todos. Pero tenemos muy claro de que lo que hemos ganado es la oportunidad para servir. Para servir al pueblo dominicano. Y que escuchen bien para servir con honestidad, con transparencia y con eficiencia. Estamos muy claros que ese es el cambio por el que votó el pueblo dominicano. Celebramos... Celebramos que entre todos hayamos hecho posible el cambio. Pero no para ser aplaudidos, sino para aplaudir a los ciudadanos y ciudadanas que se decidieron por el cambio y lo lograron junto a nosotros. Como les he dicho a lo largo de esta campaña, creo en la fuerza de la unidad. Y nosotros sabemos que todo este esfuerzo no fue realizado solo para ganar una elección. Sabemos que no lo hicieron solo por nosotros. Lo hicieron porque están convencidos de que enfrentaremos con éxito los desafíos más difíciles de nuestra historia. El desafío de proteger la salud de los ciudadanos. De reactivar la actividad productiva de las empresas. De recuperar los empleos para todos los que están en edad de trabajar. Y algo muy importante, rescatar la confianza en las instituciones democráticas. El camino que nos queda por delante no será fácil. Caminaremos con determinación, pero también con prudencia. Lo primero que debemos salvar ahora es la verdad y construir confianza entre gobierno y sociedad. Porque solo con la verdad y la confianza podremos conseguir la unidad necesaria para refundar nuestra democracia y desarrollar nuestra nación. Para que ocurra el cambio, debemos reconocer que el futuro del país depende de enfrentar las amenazas del presente con valentía. Con valentía. Hoy, también debemos tener presentes a aquellos ciudadanos que no votaron por nosotros. Porque en una democracia se gana con la mayoría, pero se gobierna para todos. A ellos, a los que no votaron por nosotros, les digo que sus voces también serán escuchadas. Porque seré el presidente de todos los dominicanos. Pueden estar seguros que el presidente que los dominicanos han elegido hoy no será el presidente de un grupo ni de un partido político, sino el de todos mis conciudadanos, sin distinción alguna. Y les digo, con amor, desprendimiento y decisión, invito a que cada quien arrime su hombro para juntos redimir nuestra grande y hermosa nación. Esa es una invitación a que nos ayuden juntos todos. Ese cambio, esas ideas, esos planes, se necesitan no solamente de un grupo, de un partido, sino de toda una nación junto a nosotros para cambiar la República Dominicana. Muchas gracias, muchísimas gracias, buenas noches y que Dios bendiga a la República Dominicana. Fueron las palabras del electo presidente de la República Dominicana, aunque no ha sido proclamado oficialmente por la Junta Central Electoral, ya todos han reconocido que Luis Abinader ha sido escogido como presidente de todos los dominicanos y dominicanas. Evidentemente, he estado haciendo referencia a los grandes desafíos. República Dominicana, como en todo el mundo, vivimos un proceso de pandemia. Ese es uno de los principales desafíos que hay en este momento. Y creo que los que han ganado tienen que reconocer las razones por las que el pueblo le ha escogido. Yo creo que el mensaje que ha dado el pueblo dominicano no solo ha sido un mensaje contundente para los que se van, sino también para los que llegan. Es contundente para los que llegan porque aquí existe hambre de justicia, existe hambre porque existan consecuencias para aquellos que se ven involucrados en actos de corrupción y usted siente que se trabaja precisamente para protegerlos. Lamentablemente, a lo largo de los últimos años, hemos visto un profundo deterioro. Creo que no se trata de que la maquinaria del PRM entre ahora a apropiarse de aquellos recursos, por ejemplo, de escuchas telefónicas irregulares. Ellos ayer mismos estaban denunciando eso, sino para que esa práctica en nuestro país sea extinguida. Que no sea posible en nuestro país exponer el fruto de intervenciones irregulares como si eso fuera normal. Eso no puede ser normal. No puede ser normal el acoso a la gente decente. No puede ser normal. No puede ser normal los bots en las redes sociales que se ven que están al servicio y que es pagado de gente que se haga rica en ese ministerio. Eso no puede ser normal. No puede ser normal que se utilicen campañas aviezas y dañinas para dañar honras y reputaciones. No puede ser normal que ocurra lo que le ocurrió a la magistrada Miriam Germán, que le dijeron que tenía una villa lujosa y ustedes vieron la imagen de la casita que tenía. Y le llamaban lujosa a quienes sí tienen espacios lujosos. Entonces, tiene que llegar el momento, y eso es importante para los que entran, que aquello que digan tenga relación con lo que se hace. Porque aquí llegó a prevalecer un sistema donde era más importante lo que se decía que lo que se hiciera. Y se podía decir que se habían tomado todas las medidas en un asilo de ancianos y esa noche amanecer un solo médico con más de 230 personas en una situación de COVID. Entonces, desde las cosas que parecen más sencillas, pero que tienen que ver tanto con la dignidad de la gente, les pongo ese ejemplo que acabamos de vivir, el del asilo de ancianos. Un ejemplo sencillo. Hasta los más complejos, cuando se trata de corrupción en la administración pública, ese creer, y eso es bueno, porque yo recuerdo a una persona mayor que siempre me decía, el poder le da a la gente esa sensación, y llegué, y estoy, y tengo todo el poder. Y se olvida de escuchar a la gente. Ojalá los que están llegando ahora, aquellos a los que la gente le ha confiado el rol de desempeñarse desde el presidente de la República al que tenga la posición más humilde en el tren gubernamental o en el Congreso Nacional, tengan oídos para escuchar a la gente, para trabajar por la dignificación de la gente, para atender las necesidades de la gente, que enriquecerse personal individualmente no sea la meta, que andar haciendo ostentación de esos bienes, de que era la gente que mejor maneja las finanzas, si las finanzas personales, porque si tienen tanta magia para las finanzas personales, como no traspasan la misma magia las finanzas públicas. No, finanzas personales muy bien manejadas. Entonces, ese es un compromiso, y creo que todo el mundo tiene que verse en ese espejo. Mucha gente, el manejo, por ejemplo, de páginas que se crearon para acosar candidatos, el manejo de la religión como un factor que se entendía decisivo, esos pastores y esas iglesias tienen hoy que reflexionar, porque a fin de cuentas, todos sus postulados de que el infierno iba a entrar no se cumplieron. Entonces, yo creo que tienen que sintonizar, sobre todo con la gente joven, con esos mandatos de esos infiernos que se le iba a parecer a la gente. Pues miren, nada, eso no cuajó. No se había visto una campaña tan brutal. La religión, las iglesias tienen sus espacios, pero llevarlo a los niveles que aquí se llegó y miren los resultados. Creo que se les ha virado. Entonces, todo eso hoy se tiene que estar reflexionando. Se tiene que estar reflexionando incluso en el ejercicio de la comunicación en nuestro país, en todos los aspectos, todo el mundo. Y es los que llegan y los que salen. Los que llegan para que no llegue a ese nivel, porque hemos tocado muy, muy, muy a fondo. Creo que ha sido un mensaje contundente y claro. Y creo que mucha gente votó cansado de una cosa y no necesariamente porque creyese. Yo creo que eso está claro. Y creo que aquellos que han ganado tienen que tener la humildad de aceptar. No es que fue que en un cuarto vacío dijeron esto me va a salir de tal modo y así me salió. Bueno, vamos a mirar rápidamente. Tengo a mi invitado ya acá con nosotros, Pablo Mella, que va a conversar con nosotros esta mañana. Pero rápidamente pongan por favor los resultados de la Junta Central Electoral. Ustedes lo están viendo en vivo. Me han preparado una proyección, una proyección rápida que les puedo decir de lo que está ocurriendo. Ahí están viendo ustedes. Lo primero es que vamos a tener cuatro mujeres senadoras. Primera vez. Cuatro mujeres senadoras que quiero compartir con ustedes. La senadora, les voy a decir cuáles son. Las senadoras que vamos a tener, que son electas. Faride Raful, por supuesto. La senadora de Asua, senadora de Bauruco. Déjenme ver la otra senadora que tenemos. Aquí tengo. Que les voy a decir. Muchos datos y muchos detalles de lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana con la proyección sobre todo en la Cámara de Diputados. Ahí están viendo ustedes estos resultados preliminares. Les digo. Ha resultado electa senadora. La senadora Faride Raful, 52.46 a esta hora de la mañana. Es la proyección. Melania Salvador, por Bauruco, con una proyección 55.19. Doctora Lía Díaz, con una proyección de 57.51 por Asua. Y Ginette Burnigal, de Puerto Plata, con una proyección de 57.07 por Puerto Plata. Tengo una proyección aquí para compartir con ustedes así estos resultados. Que son los siguientes en la Cámara de Diputados. Y seguimos con la imagen ahí. Les comparto la proyección que ha hecho. Yo tengo una persona que le agradezco muchísimo. Que siempre colabora con las estadísticas. Y es brillante en eso. Así que gracias por esta proyección que es PLD. Eusebio que hace la proyección de este programa. Vamos a ver. PLD. Déjenme decirle porque se me extravía. Voy con la proyección que tenemos a nivel de diputados. PLD. Seguro, seguro tiene 60 diputados. Ah, bueno. Esta aplicación me está pidiendo algo y falla. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hago la pausa rápidamente. Vengo de una vez. Tengo la entrevista y le doy la proyección. Le voy a dar la proyección que tenemos. ¿Cuáles están seguros? ¿Cuántos están en debate? En este momento de cada partido e incluso de cada provincia. Una proyección bien interesante la que nos están realizando a esta hora de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!